No me llores Mamacita de mi alma, eres mi hijita Sabes que este disco está rayado Ya de oírlo tengo ganas Todo es mentira No me llores, no me llores más No me llores, no me llores más Siempre me está haciendo fuentecito Si llorando lagrimitas ya me tiene confundida No pienses que yo trago mi negrita Ese cuento no me manda ni me turba los sentidos No me llores, no me llores más 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 No me llores, mi negrito, que tú me vas a matar No me llores, no me llores más Oye, no crees que con tus lágrimas me puedes matar No me llores, no me llores más Como tú me abandonaste, yo no te puedo perdonar No me llores, no me llores